que hay mis amigos muy buenos días como estamos espero que estén todos bien ahí andamos haciendo un vídeo nuevo hoy venimos a una convención de juguetes son un show de juguetes antiguos modernos cómics de todo a ver que nos encontramos y pues miren ya vamos llegando aquí y ya se ve que hay algo de gente entonces vamos ahorita a formarnos y esperar a ver con todo dilatamos y Música Ya están los que cobran a las entradas, gente Ya están dando chance de pasar, a ver cómo se encontramos 10 a las 9 de la mañana, llegamos con unos 10 minutos antes Y ya estaba algo de cliente formado Vamos a ver qué chau Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hay como unas dos variantes más creo aparte de eso no estoy seguro. Gracias. Gracias. Cargados aquí ya nos encontramos una que otra cosilla para la colección. Y pues ahí quedó el video ahí enseguida les vamos a hacer más videos de parte de la colección que tenemos y de lo que hay. Entonces pues ahí estamos. Nos vemos para la próxima.